La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Se veía como ha quedado al final. Sí, cero, creo que ha perdido. Hombrar, Rubio y Sumaya. Oh, qué bien metido. Me gusta quedar el tercero. Yo voy a beber ahí. Son Fránica, con su Lalo. Y llamo café, llamo o malo. Pero vale, no hay café. Aquí hay gavego que era duro. Una de las penas que se muera. Ahí está. Un sueño de la gente. Un sueño de la gente. Ah, un sueño de la gente. Un sueño de la gente, un sueño de la gente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!